Música Y en San Lorenzo ingreso Camila Lugo También con el número 14 y sobretenido con el número 5 Vanina Preininger Vuelve a ordenar el mediocampo entonces con Manuela Corti Ahora sale Preininger y con Camila Lugo Que en las primeras fechas tuvo muchísima participación junto a Maka Cindy Ramírez pase profundo para Maka Miral pase para Lugo Gol de San Lorenzo nuevamente Y Maka que decíamos que se moría de ganas por hacer el suyo Ni lo dudó Asistió a Camila Lugo que llegaba más cómoda Y mete el quinto San Lorenzo Gancha 5 a 0 ganan las Santitas No, 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 no tell me that you're leaving I need you to use, 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 use your imagination Imagine you remember me Y pasa Vidal Primero Camila Lugo La primera pelota que tocó adentro Camila Lugo Realmente la hemos visto recién llegadita a Lanús Pero la hemos visto haciendo goles Ahí recuperaba Cindy Ramírez Y la tenés, la tenés Gol, 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 gol pone el club de Boedo y es el segundo para San Lorenzo, 2 a 1 en este primer partido de la tercera fecha del torneo de apertura de fútbol femenino y fue el momento de Camila Lugo que se suma al de Maricel Pereira en el primer tiempo. Y de vuelta la presión en el mediocampo, de vuelta la presión de Cindy Ramírez, la apertura hacia la derecha en este caso para que Camila Lugo vuelva a ver adelantada a la arquera de Lanús Gaviseña y cruce ese remate perfecto, perfecto de Camila Lugo que había tenido un excelente primer tiempo y que ahora encima lo concreta con el segundo gol para San Lorenzo, esto está 2 a 1 ahora, 54 minutos de esta segunda parte. Y en San Lorenzo ingresó Camila Lugo, también con el número 14 y sobretenido con el número 5 Vanina Breininger. Vuelve a ordenar el mediocampo entonces con Manuela Corti, ahora sale Breininger y con Camila Lugo que en las primeras fechas tuvo muchísima participación junto a Maca. Cindy Ramírez pase profundo para Maca, mirá al pase para Lugo, gol. Gol de San Lorenzo nuevamente y Maca que decíamos que se moría de ganas por hacer el suyo ni lo dudó, asistió a la Camila Lugo que llegaba más cómoda y mete el quinto San Lorenzo cancha 5 a 0, ganan las Santitas.